Ya está listo, Víctor Andrade presentando Dale Play. Donde sea y en todas partes, ya inicia Dale Play en vivo. Víctor Andrade. En la discoteca. Vengo a bailar para la seca. Cuando vuelvo al tiempo. En la discoteca. Desacatado. El pato. Súper la mano y la botella pa' arriba. Siempre la móvil la tenemos prendida. Vengo a mandarle hasta que se haga batería. Sigo rulito que es la mía. Salió el sol. De la boca y el alcohol. Impréndelo. Todo se salió de control. Y síguelo. De la boca y el alcohol. Y síguelo. No se salió de control. Y síguelo. No se salió de control. Y síguelo. Y síguelo. Y síguelo. Y síguelo. Y síguelo. Y síguelo. ¡Esto es el remix! Siempre el amor, yo ando a la razón Mi mente tiene control Uca, uca, uca 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 ¡Gracias! ¡Víctor Andrade! ¡Gracias! 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 Yo sé que tú quieres, tus ojos dicen que me quieres y a lo que rico me lo mueve, monta conmigo en la Mercedes. Si me voy, regreso breve, esos de miércoles a jueves, porque el fin de semana tú eres pa' mí. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo nunca encantaré. Yeah, yeah, es que tú eres mi bebé. Yeah, yeah, hoy echamos como tres. Ay, qué rico lo mueve, nunca nueve, tú eres un diez. Ay, amores, pero como el tuyo. Cuando te vivo bailando, me quedo imaginando que me estás retomando. ¡Atención, vecinos! 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 Chau, chau. 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 Chau. Chau, 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 chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!